En el video anterior, exploramos el papel de los menores de edad como perpetradores de violencia de género en línea. En este video, exploramos otras dos áreas con lagunas de investigación y las oportunidades que estas lagunas nos abren tanto investigadores como donantes. Sabemos que los perpetradores de violencia de género en línea no son un grupo homogéneo. Sus motivaciones pueden variar desde la búsqueda de poder y control hasta influencias culturales y sociales. Analizar estos factores nos permitiría diseñar intervenciones más precisas y eficaces. Contar con datos como el género, la edad y el contexto socioeconómico de los perpetradores podría ayudarnos a identificar patrones, perfiles y motivaciones. Al hacerlo, podríamos crear programas de prevención y políticas públicas que no solo respondan a los incidentes de violencia de género en línea, sino que también trabajen para evitarlos antes de que ocurra. Las estrategias de cambio de comportamiento son otra área clave de investigación. Identificar qué intervenciones han sido exitosas y replicarlas en diversos contextos puede ser crucial para mitigar la violencia de género en línea. Es necesario desarrollar y probar diferentes enfoques desde la educación temprana, campañas de concienciación pública hasta el diálogo entre distintos grupos con posiciones opuestas para encontrar las estrategias más efectivas que puedan ser implementadas a escala global. Te invitamos a descargar nuestra investigación para conocer otras áreas de trabajo que podrían facilitar la comprensión y mitigación de la violencia de género en línea visitando el enlace en pantalla. ¡Gracias!